Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y siguiendo con la cual Recipe for Disaster vamos a hacer la parte de Pity el pirata para esto debemos haber finalizado Recipe for Disaster que te lajo en la descripción y tener al menos 31 de cooking y bueno amigos los items que debemos traer son estos que tenemos acá que son un Anti-Fishish Ball, una Niddley, 3 Bronce Wiery, un Pesteran Mortar, un Rat Cove, un Breac y un Knife y bueno si tienes un level un poquito bajito de cooking que es 31 o 40 es mejor que tenga unos 2 o 3 Rat Cove unos 2 o 3 Breac por si acaso se te quema la cosa entonces y bueno también un arma vamos a matar unos pescaditos level 30 y unos cangrejillos level 21 y bueno también debemos traer un Telepara Lumbric, yo me los traigo en Runas y un Telepara la Wax Tower o si no lo tienes te puedes ir con el minigame Nightmareson te queda más cerca si no te gusta también puedes usar el Dueling te queda más lejos un poquito más lejos pero igual sirve y bueno algunos espacios libres en el inventario dejas algunos espacios libres porque lo vas a necesitar al menos unos 6 espacios libres y bueno para empezar estamos aquí le damos clic al Pirate Pity pasamos la conversación con Aris y ahora salimos aquí vamos a salir por la puerta de acá vamos a la cocina con el cocinero le damos clic y le damos a dar a la 3 ahora aquí le vamos a dar a la 1 a la 1 otra vez y le damos a la 3 listo y aquí podemos hacer nuestro Teleport voy a irme a la Wax Tower como ya saben vayanse a Nightmareson o se va con un Dueling a Castle Wars entonces ya vamos por aquí y aquí donde está la vaca te deja el Teleport de Nightmareson te deja más cerca que a mí y bueno subimos por este lado y vamos a la derecha vamos a un muelle que está por acá que está vamos a hablar con Morphe que está por aquí aquí está Morphe le damos clic le damos a la 1 volvemos a hablar con él le damos a la 1 y vean que eso nos dio algunas cosas del inventario entonces aquí vamos a equiparnos esto equipo de esta también le damos la 1 le damos la 1 ahora le damos la 1 otra vez y bueno sale esta animación y vamos al agua compadre entonces caemos aquí vamos a darle vamos a tomar dos plantas de esta vamos a darle clic a la que esta voy a agarrar 2 y seguimos para acá aquí vamos a buscar a NUN aquí está NUN y bueno vamos a agarrar 5 rocas de estas aprovechar que están por aquí mismo bueno cuéntenlas porque no podemos ver el inventario así que cuenten que agarren 5 ahora nos vamos para este lado vamos hacia la cueva nada vean que aquí habían piedras para tirar para arriba y yo agarrándolas allá vamos a entrar a la cueva y aquí vamos a matar 5 pescaditos de este vamos a darle a lo más pequeño para que no nos haga mucho daño y vamos a agarrar las cosas que nos van dejando vamos a agarrar 5 falta una y listo tengo 5 ahora vamos con NUN otra vez salimos de la cueva y listo vamos a este lado donde están los cracks los cangrejitos pasamos la conversación aquí vamos a abrir la puerta pasamos la conversación con el guardia y pasamos 2 aquí vamos a darle a los más pequeños bueno no el level es casi igual 21 y 23 pero es la misma cosa voy a agarrar 2 y listo ahora vamos por donde entramos porque vamos a salir de aquí si quieren pueden agarrar 3 o 4 por si se les quema la cosa aquí hablamos con Morphe otra vez pasamos a la conversación bueno bueno ahora aquí usamos las crack en el pastramorta y se nos convierte en crack en grum ahora usamos el pastramorta en las hierbas ahora lo usamos en el Rack Cove ahora le damos clic en Knife lo usamos en el Brea vamos a hacer las Brea Crooms y listo ahora aquí vamos a hacer un tele para Lumbrix recuerda me sale uno solo porque nada más traje un Brea y un Rack Cove pero creo que no se me va a quemar y bueno aquí vamos con el cocinero le damos la 3 entonces vamos a usar las hierbas en el Grum este y listo vean que se hizo aquí para hacer este me hace falta un Rack Cove y otro Brea pero yo creo que no se me va a quemar así que espero que ustedes tampoco y bueno ahora aquí vamos a la cocina le damos use le damos clic a la cocina y listo ya lo tenemos así que vamos a la puerta entramos y le vamos a dar use pilas se lo comen denle use y clic a PiratePity y listo amigos terminamos esta parte bueno amigos este es todo el video dale me gusta suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video chau chau